Si no vives como piensas, terminas pensando como vives. Estar trabajando todo el día como un negro, para que luego solo lleven los bancos, el Estado, para ver el absurdo de este mundo. Porque me han vendido que sin esta seguridad, sin esta tal, sin este sueldo, sin... Pues vives. Tuve muchos años de empresario, pero ahora mismo solo trabajo para comer. He ganado en paz, en tranquilidad, en ser consciente de lo que quiero hacer, en que las cosas que hago tengan sentido. Nuestra gente se escondió debajo de sus boinas y no fueron capaces de defender lo que habían sido sus formas de vida. No fueron capaces. Pero la causa fue la colonización, la imposición de un modelo dominado por multinacionales, por el agronegocio. El 70% de la pasta se va a la agroindustria, la pasta de las subvenciones. El agricultor es una mera marioneta para canalizar ese flujo de dinero hacia los grandes intereses que son los que están moviendo la política. Toda esa política comercial a nivel mundial se está llevando a cabo para perder el tema de sobrealimentaria y tener que depender siempre de las grandes empresas que son las que cada vez son menos y cada vez tienen más dinero. Si queremos transformar algo en la realidad, es necesario consumir de otra manera, producir de otra manera, relacionar de otra manera y tener otros estilos de vida diferentes. Hemos estado acostumbrados a tener una especie de gobierno piramidal, que hay una parte que gobierna, que emana el poder de arriba a abajo. Y gracias al momento que vivimos hoy en día, se está pudiendo articular el momento de abajo a arriba. Yo creo que no pueden ganar las grandes urbes. Yo creo que tenemos que estar trabajando a la par. Trabajando para evitar que desaparezcan los pueblos, porque sin pueblos no hay futuro. Ni para las urbes, ni para nadie. Ya nos han cambiado nuestra libertad por la dependencia tecnológica. Y el capitalismo ya nos explodió la naturaleza, la tierra, el amor. ¡Ya lo tenéis!